Y desde aquí estamos, luchando todavía. Hemos recorrido todas las plazas y no nos han asistido. Nada. ¿Y por qué cree que eso va a cambiar con la huelga de hambre? ¿Con la huelga de hambre? ¿Por qué cree que va a cambiar? Bueno, tomamos la decisión porque era el último recurso que nos quedaba para hacernos sentir. Porque ya que no nos hacíamos sentir, tocamos todas las puertas de todas las instituciones y nunca nos asistieron. Entonces esa fue la única que nos quedó. Tomamos por nuestra misma causa, nuestra misma decisión. Y tomamos esa decisión con justo racionamiento. Si no los escuchan, ¿qué van a hacer? Si no los atienden. Bueno, no sé qué irá a pasar, pero la cosa se tiene que tornar de otra manera. El presidente tiene que abocarse. Estamos solicitando la presencia del presidente. ¿Y si no se aboca? ¿Y si no se aboca? ¿Fan 17 muertos? ¿Fan más de 30 personas que han levantado la huelga? ¿Así no se aboca? Bueno, ya tendremos que erradicar esto. Ya tendremos que tomar otras acciones. ¿Y no le por favor? Señor, usted dijo que han tocado la puerta en todas las instituciones. ¿Piensan tocar la puerta en la Asamblea Nacional reunirse con Juan Guaidó? No, eso en nuestra mente nunca pasa. ¿Por qué? Nosotros somos revolucionarios. Nosotros apoyamos a este gobierno. Si no le pagan, ¿siguen siendo revolucionarios? Así es. Tenemos que ser, porque nosotros somos de este país. Nosotros no somos de otro país. Nosotros no somos revolucionarios. Bueno, sinceramente, de mi parte yo no acuso al presidente. De mi parte, no acuso al presidente. Que el presidente sí que tiene que abocar a esta situación, sí. Pero yo no acuso al presidente. ¿De quién es la responsabilidad de los impagos?